Estoy muy entusiasmado y muy contento de esta iniciativa que tenemos desde la Secretaría de Cultura que es una noche de los museos ampliada porque en realidad nosotros venimos trabajando hace mucho a nivel incluso nacional también se viene trabajando para cambiar un poco la visión que hay sobre los museos los museos que tienen cosas viejas, cosas del pasado, medio aburridos y tratando de romper esa imagen creo que también tiene este sentido de realizar una noche de los museos por otro lado también es un horario accesible a todo el público generalmente los museos están abiertos en horarios que mucha gente está trabajando y no puede participar, no puede concurrir así que bueno, creo que la noche de los museos que surgió en Berlín como decía la locutora y que hace 12 años se viene realizando en la ciudad autónoma de Buenos Aires es la primera vez que se va a hacer en Tierra del Fuego y digo la primera vez porque es un evento cultural de carácter provincial en la dirección provincial de museos y patrimonio cultural es que lo realiza y tiene un carácter provincial de acuerdo a una política de la Secretaría de Cultura además bueno, porque la señora Gobernadora nos ha pedido que trabajemos siempre en función de las tres localidades principales de Tierra del Fuego así que va a ser un evento en toda la provincia el sábado 29 de 19 horas a 02 y además de que queremos trabajar para cambiar esa imagen antigua de los museos también nos parece importante aunar los esfuerzos desde el Estado en materia cultural uniéndonos al desarrollo del turismo estamos en el inicio de la temporada turística y queremos hacer un aporte desde la Secretaría de Cultura generando un evento que de ahora en adelante quede en la agenda de los eventos culturales de la provincia para que sea un atractivo más que se pueda poner a disposición de los operadores turísticos y también creo que es un aporte a generar o a... esto igual Claudio vas a poder decirlo mucho mejor trabajar también con lo que es el desarrollo del comercio de los emprendimientos gastronómicos bueno, generar un trabajo en conjunto desde el Estado y los sectores privados para, bueno, que no solamente el público de Tierra del Fuego sino el turista tenga más opciones y pueda aprovechar este evento cultural en otras facetas también, ¿no? que van acompañando este hecho va a haber números musicales, visitas guiadas bueno, toda una serie de actividades muy interesantes y bueno, con mucha expectativa, con mucha alegría y espero que esto repercuta en la población de la manera que nosotros esperamos no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle además de la directora provincial de patrimonio perdón, de Museo y Patrimonio Cultural a Daniela Guarido ella es coordinadora de la carrera de gestión sociocultural del CEN11 que bueno, que se ha ofrecido y ha trabajado a Donorem junto también con el aporte de algunos estudiantes de la carrera esto también tiene que ver con una visión que tenemos desde la Secretaría de Cultura de darle oportunidades a los alumnos de gestión sociocultural de que puedan ir haciendo prácticas durante el cursado de su carrera y puedan, digamos, ver cuáles son las opciones laborales que pueden llegar a tener y que participen y que colaboren y que nos aporten ideas la verdad que las chicas que han trabajado han trabajado muy bien han dado ideas muy interesantes así que muy contento de todo lo que se genera a partir de una noche de los museos